Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío hasta el final